Es una buena ocasión, no solamente para vernos por el aniversario de la fecha, el libro de nuestro amigo David, que hará, o pues etc. Los que me conocéis un poquito y me habéis sabido sabéis que tengo mucha devoción por los 7, pero que el 7, digamos que es el más emblemático en mi vida, en mi marco, es el Juanito. Que luego tragué que yo era uno, ahora Cristiano, que es un jugador que estaba muy curioso, que era el 7 en el Gran Madrid, pero Juanito ha nacido en su momento. Pero ahora la camiseta que estáis en un solo 8, Raymond Kopp, Morales. ¡Vamos Morales! ¡Claro! ¡Morales! Y este es el número que se está viendo, el doctor que nos ha enseñado la vez, que marca un suelo. Entonces, pero Juanito era especial, Juanito era diferente, Juanito era único en su especie. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que esto, no es que Juanito era chao chao, era todo solo. Juanito era como él, y eso nadie ni sus enemigos, como el policial alcalde, podían imponerle algo. Se provocaba tanta admiración como rechazo, pero era algo que era transparente. Y de hecho, nunca mejor dicho, para su denuncia, con sus errores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!